¿Cómo me vas a cruzar? ¡Yo estoy mirando para ver! ¡Yo lo estoy haciendo así! Ahí está grabando. Se agarró las payadas que puse en el Facebook. No tengo payadas, negra. Dale, dale. Ay, sí, pero no me la imaginaba así. No, no. ¿No te la imaginaba como payadas? Dale, payadas. Error porque... ¿Qué le comento, Sony? ¿Qué le comento, Sony? Que no estoy al tanto de ninguna payada. Tengo pajereadas. Es lo que sale bárbara, para decir pajereadas. Bueno, pero vas a seguir en Facebook. ¿En el Facebook? Vale. ¡Aquí me pongo a cantar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El compás de esta! ¡Arruela! Una vez que me acerqué... ¡Negra, no! No, escuché lo que dijo. No se puede. Error, mi amor. No está expirada, no está expirada. No, no está expirada. ¿Sabés qué fue lo que pasó? Que a la Belén la presionaron. Me pregunto. No, no. Me pregunto.